El conejo cambia de sombrerito y el conejo ha cambiado. ¿Lo ves? ¿El conejo lo ves? No, yo creo que veáis que el sombrero por los dos lados es igual, o sea que no hay trampa. A ver, el que diga que hay trampa se va a quedar sin regalos en Navidad.